Sí, así es, esta es la muestra anual que hacemos todos los años y presentamos muestras de todos los talleres que hacen. ¿Cuáles son esos talleres? Bueno, tenemos folclor, canto, pintura para adultos y arte para niños, yoga, zumba, no me quiero olvidar ninguno, guitarra, canto también, así que, bueno, no sé si me olvido de algo. Y se fumó también taukondo con el doctor Díaz. Con el doctor Díaz, él da en su, donde tiene el consultorio, y bueno, y en esta oportunidad nos ha acompañado. Bueno, mucha gente se llegó, ¿no? Sí, muchísima gente, estamos muy contentos. ¿Cuál es el objetivo de esta muestra? Mirá, que en realidad el barrio sepa todo lo que se hace acá, y de paso vean las muestras de pintura, de arte para niños, y bueno, y que se vaya sumando gente. Sí, hacemos pintura, hacemos también escultura, manualidades, hacemos de todo un poco jugando y aprendiendo un poco a hacer arte. ¿Muchos chicos van al taller? Somos 5 ahora, somos 5 niños, 5 niñas, y más o menos hemos sido, cuando somos más, somos 7, un poquito más, y somos un lindo grupo, hermoso. ¿De qué edad son los chicos? Vienen de 5 hasta 9 años. Bueno, ¿y cómo viven esta muestra? Ay, están re contentos, están todos ahí viendo sus trabajitos, todos expuestos, así que re lindo, se sienten muy contentos de mostrar lo que hacen. Sí, que trabajamos bastante, tratamos de poner el hombro todos, y de que cada vez haya más talleres, y que se sume más gente, por supuesto. ¿La gente va conociendo la actividad que hacen? Sí, cada vez tenemos más gente en los talleres, cada vez viene más gente, y eso es lo que necesitamos, que vengan más gente. También estamos presentes, en el caso mío, pintura, adultos, adultos mayores, acá en el centro vecinal Miguel Muñoz A, hace aproximadamente como 8 o 9 años que ya estamos ejerciendo el taller, no es necesario tener conocimientos previos ni nada por el estilo, así que los esperamos a partir de marzo, que se vengan, se sumen, en el caso especial de ahora, no estamos haciendo el cierre, pero ya a partir de marzo, a mediados de marzo, ya estamos iniciando nuevamente las actividades. ¿Cómo lo viven los adultos mayores a este taller? Bueno, particularmente, ellos te pueden hablar porque son mis alumnos, pero la pasan bien, la pasan bien.